Hola, hola, ¿cómo están? Voy a hacer este, un chorizo con papas y huevo. Aquí tengo este, puede ser chorizo longaniza. Yo aquí tengo longaniza. Le voy a poner este cinco huevos. Aquí tengo este ya la papa. La piqué. Le voy a poner sal. Ajo. Tengo chile, cebolla y jitomate. Voy a dejar a que se dore. Ya le puse el ajo. Le voy a poner las papas. ¡Ajo! 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 voy a ponerle sal y 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